Justamente interesada en despertar, en despertar en la mujer de alguna manera eso que tiene dentro, esa potencia, esa fuerza, esas ganas de estar, de ser, de permanecer de alguna manera aquí en la vida, viendo a muchas mujeres que por ahí están cerca de uno, desde las diferentes culturas, de diferentes lugares, mujeres amigas, mujeres conocidas, mujeres profesionales, mujeres que llegan de alguna manera a mi vida y que me han rodeado, han hecho despertar en mí justamente esto, que es primero encontrar lo que uno quería en el camino de la vida, que es gerenciar el propio ser de cada uno. Surge este ciclo que se llama despertares, que es lograr en cada mujer que se sienta realmente, encuentre el propósito por el que está en su vida. Una mujer que esté en su casa, una mujer que sea trabajadora, una mujer que sea empleadora, una mujer que tenga ganas de transformar y de volver a la vida de una manera diferente, de seguir en la vida de una manera diferente y realmente con lo que desea hacer. ¿Cuánto ciclo va a haber ido ya? Bueno, nosotros vamos a alargar con este ciclo este año, en 2008, en marzo, el jueves 22 de marzo, con el ciclo propio. Hemos estado participando en otros ciclos y con formación. Yo ya he hecho la formación como coach. He certificado hace poco con una diplomatura en liderazgo coach y técnicas desde lo que es mindfulness, que hoy, si bien es un auge, viene desde hace muchos años, una técnica milenaria de meditación y de poder encontrarse con uno mismo. No tiene que ver con ninguna cultura de religión ni nada por el estilo, sino que es poder estar presentes en tiempo y forma y poder tener un centramiento propio. Entonces, bueno, una vez que ya he tenido esa formación profesional y la práctica misma que me ha llevado a esto, es que surge este ciclo. Vamos a contar el día, vamos a hacer diferentes ciclos, diferentes encuentros. La idea es poder hacerlo dos o tres veces al año. No solamente aquí en Generaldice, sino llevarlo en zonas aledañas a nuestra región. Ojalá que las mujeres vayan sumándose de a poco, que nos vayan contando, que sepan que el ciclo y el espacio que se les brinda es un espacio de contención, de herramientas que uno le va a dar y va a tratar de colaborar para despertar justamente eso que a cada uno pueda interesarle. Va a haber diferentes temáticas, va a haber profesionales en modalidad de taller justamente para poder vivenciar esto, digamos. No son solamente conferencias donde una persona se sienta y explica o hablo cuenta, vivencias. Si no, la idea básica es que a modalidad de taller cada uno pueda vivenciar y experimentar desde su propio ser interior diferentes temáticas que le puedan ir interesando. Vamos a traer muchas temáticas diferentes. Soy reiterativa en esto para que quede claro. Que acá no hay ningún título de nada, sino que el propio título que uno puede generarse es qué quiere ser y qué quiere hacer y de la mejor manera que lo pueda potenciar. El empoderamiento femenino al que nosotros hacemos en hombre y tratamos de reforzar es justamente eso, empoderarse. Empoderamiento, sí. Empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino es tener la potencia de cada uno como mujer de hacer lo que más desea en su vida desde el ser, desde adentro, ¿sí? No importa con qué, no importa para qué, importa que uno lo sienta y que continúe con eso. Así que bueno, vamos a estar para... Claro, pero uno dice empoderamiento. Pero por ejemplo, háblame de algo en particular. Bien, nosotros ahora el 22 hemos convocado justamente por todo esto del mes de la mujer a dos líneas totalmente diferentes pero que tienen mucho que ver. Hemos convocado a Alicia Pérez Suti, quien está en todo el movimiento de lo que es trata de personas, violencia de género y demás. ¿Y por qué comenzamos el ciclo con esto? Bueno, yo les explico un poco a raíz de qué se trata esto, que no es de movilizar ningún tipo de red ni nada por el estilo, sino que a modo de estudio interno hemos visto que hay mucha violencia, no es que es de ahora, sino que ahora recién se está empezando a hablar y a contar un poco de esto. Y que la violencia de género en realidad no es solo con la mujer pero para con la mujer, la violencia está sentada y creo que todos tienen o tenemos algunas de estas cuestiones por ahí de el no buen trato, la no buena forma, el no expresarse. Somos responsables de lo que decimos y lo que hacemos y para con quién dirigimos ello. Entonces, somos responsables como mamás, como hijos, como hermanos, como sociedad, qué es lo que vamos a brindar y qué es lo que vamos a dar al otro. En realidad lo que nosotros necesitamos pasar un poco de información a través de Alicia es que cuente cómo llega esto de la violencia instalada de una manera tan fuerte en nuestra sociedad y en todo el mundo en general. que se sepa que la raíz está y comienza en la casa, en la no violencia verbal, la no violencia física, el poder ser condescendiente con el otro, el generar una buena cultura para que cuando la persona socialice y salga de una socialización secundaria, que es cuando ya sale de la casa, tenga otro tipo de visión y de formación para con el otro. Si no arranca de la casa, después es difícil reinsertarse de otra manera. Los centros educativos por ahí no son quienes son responsables de ese tipo de educación, sino quienes acompañan lo que ya viene y por ahí si está todo muy mezclado y dado vuelta, se complica. Entonces, entre todos tenemos que ser responsables. También como mamás, teniendo hijos varones, generando esa cultura de que el varón también tenga un buen trato, de que tenga tanto hombre como mujer, tenemos cuestiones femeninas internas que están asentadas y que a veces está como mal visto porque no está bien comprendido. Como mujeres también tenemos cuestiones masculinas internas que tenemos que desarrollar y que hemos desarrollado que por ahí tampoco están bien vistas, pero porque no se comprenden como deben ser. ¿Ves mujeres muy sumisas, muy calladas? ¿Qué te has encontrado en estos...? Mirá, yo me he encontrado con mujeres con mucha congoja, con mucha cosa guardada, con mucho no poder ser o hacer, con no poder decir. Y eso tiene que ver, vuelvo a ser reiterativa, con el callar lo que por ahí uno cree que no puede o que no debe. A ver, ¿por qué uno no puede o no debe? Todos podemos, todos necesitamos y todos debemos hablar y encontrar, justamente esta es una herramienta para eso, encontrar a quién decirle o a quién pedirle o a quién tratar de buscar, con quién buscar esa ayuda que uno necesita muchas veces de poder contarlo. Uno muchas veces, dice la sociedad, la tecnología, el mundo en general, el consumismo, es como que avasallan a uno. Yo creo que esas son herramientas que son útiles, que están, que hay que saber tenerlas, tomarlas, recibirlas y no contaminarse. Todo es bueno siempre que no sea al extremo. Entonces, bueno, poder saber elegir y decidir de qué manera uno vive y gerenciar su propia felicidad, tomándolo un poco de un colega que he compartido hace unos días, que se llama Daniel Cerezo, que ha tenido una historia de vida muy particular, de mucha, mucha necesidad, viviendo en barrios marginales y demás, que los invito si quieren verlos en YouTube. Él está como Daniel Cerezo, gerente de felicidad. Es uno de los que ha empezado las cadenas de trabajar esto en las empresas, porque las empresas también hacen mucha falta de esto, del buen trato. Es prácticamente una segunda familia, porque no muchas veces la primera, que es donde pasamos mucho más tiempo. Entonces, gerenciar la felicidad es de un lado de buena elección de vida. Todos tenemos errores y cometemos y los vamos a seguir cometiendo diariamente, pero es saber verlos, visualizarlos, reparar sobre ellos y tratar de generar un cambio consciente. Uno dice, ¿cómo es María Belén en su casa? Porque si habla con mujeres y escucha, ¿vos también aprendés? Porque si vos recibís a una mujer con una determinada consulta o demás, vos después te vas a tu casa, lo pensás, tratás de... También vos te vas con una... Estos sitios también, digo, los invitados que van a venir este día, el 22, vos también te sentás como una mujer más ahí, ¿no? A aprender. Sí, por supuesto. Yo tengo una fiel convicción de que quien puede enseñar algo en la vida, la mayor enseñanza es seguir aprendiendo. Claro. Entonces, de cada persona a la que yo he estado tratando y trato y veo y puedo tener la posibilidad de hablar, no solo uno va con la posibilidad de enseñar algo, sino de venirse con algo y aprenderlo. Yo no soy perfecta ni pretendo serlo, creo que la perfección es algo que no existe, porque si no uno está como terminado en la vida. He cometido muchísimos errores, los sigo cometiendo y quiero seguir cometiéndolos para seguir aprendiendo. Tengo dos hijas mujeres, de las cuales aprendo todos los días. Y bueno, diariamente en casa, sí, yo he llegado también a esto por ese impulso de tener, de por ahí no saber contestar, de ir mucho a la defensiva, de estar muchos años en la vida justamente con eso, de sintiendo que no encontraba el lugar, el lugar que quería. Cuando encontré el lugar que quería, me di cuenta que no estaba en lo exterior, sino que estaba internamente. Está en lo que uno es, en el ser de cada uno. Ahí empecé a vivenciar y a experimentar la vida de otra manera, a aceptar quién uno es, cómo uno es y con las herramientas que tiene. Y sabiendo que si uno no está conforme con lo que tiene, solamente es uno quien es capaz de poder gestionarlo y modificarlo y continuar con eso. Ese creo que es mi mayor logro. Agradezco a cada persona con la que me he cruzado, con la que me he equivocado y de la cual he aprendido. Así que bueno, es tratar de pasar un poquito eso a otros. La otra persona que nosotros vamos, que hemos convocado y con quien ya he trabajado y que conozco, que es amiga, colega, y bueno, tenemos el gusto de poder traerla aquí a General Dessa, es la licenciada en comunicación, Verónica Circovich, que ella también es coach internacional. Y va a hablar justamente un poco de esto, de traer las herramientas a modo de taller y técnicas para las mujeres, para desarrollar lo que es el propósito de cada una. Verónica tiene sus propios ciclos de mujeres. Y bueno, son varios puntos los que va a tocar de cada uno. Quiero aclarar que estos ciclos son muy cuidados. Muy cuidados en cuanto a que no se filma, no se pasa, no se dice nada que el otro no quiera decir. No tocamos a lugares profundos donde las personas no quieran llegar y no quieran mostrar o contarnos. Se trabaja con mucha ética y mucho cuidado de una disciplina muy sensible porque se toca sobre el interior de cada uno. Así que por eso justamente yo veo los profesionales que vamos a traer, los estudios, los conozco, hablo con ellos anteriormente, reviso cada trabajo que hace y soy un poco la persona que dirige la manera en la que se va a trabajar. No se va a filmar, vuelvo a repetir, ninguna instancia que sea muy íntima de la persona. Después quedan espacios abiertos para fotos, para filmar, para hacer algunas otras cuestiones, pero que no tengan que ver con la profundidad que cada una quiera tocar o cuidar. Porque si no ya se pasa a otro punto que es justamente no proteger a esa mujer que está llegando a estos ciclos por algo y para algo. Así que las invito, las espero a todas, tiene un costo mínimo que en realidad más que costo, sinceramente y con todo mi corazón les digo que es una inversión. Nosotros no hablamos de costo, hablamos de inversión porque se van a llevar a algo muy lindo, mucho más que un momento. Se van a llevar a una posibilidad de reinventarse y de continuar. Bel, yo te quería preguntar particularmente porque siempre la curiosidad va de ciclo...